Fernando Sabore es el presidente de la asociación de almaceneros bonaerenses y en un título muy grande el día de hoy la gente no consume porque no tiene plata una cosa así dijo Fernando gracias por tu tiempo Fernando por favor gracias a ustedes por llamarme Antonio contame contame qué quisiste decir en ese título que bueno se cae maduro pero está bueno que vos veas porque a ver como te lo grafico yo antes por ahí entraba al supermercado para ver para ver qué quería comer y ahora entro para ver qué puedo comer una cosa así no digamos que a partir de comienzo de enero tuvimos aumentos extremadamente agresivos si bien comparamos lo que fue enero y febrero con lo que fue noviembre y diciembre el año pasado tuvimos muchos aumentos pero siempre hablábamos de un 4 o un 5 por ciento comienza enero con aumentos de un 10 y un 15 por ciento pero no de una empresa sino de muchas empresas por lo tanto lo que hicimos nosotros es pedir una reunión al secretario de comercio y llevarle digamos este este a modo de documentado este boletas anteriores y boletas actuales listas anteriores y listas actuales como para que él pueda ver que era muy agresivo este cambio de precio cierto bueno cumplimos con lo que deberíamos cumplir en ponerlo en aviso y digamos que bueno pero esto siguió y parece como que es una como una bola de nieve que viene rodando y que cada vez se hace más grande cierto entonces vivimos un enero complicado un febrero muy complicado de aumentos y bueno al final de cuentas el indec arroja el 75 por ciento en alimentos que como digo es que no es que nos tomó de sorpresa nos tomó con preocupación porque la verdad que nosotros por sorpresa digo porque nosotros sabíamos que los aumentos eran tremendamente agresivos si con preocupación porque vemos como se comienza a debilitar el billete de mil pesos que la gente trae para comprarse pero a ver no tenemos muchos años en esto como el amigo fera de marolio tienen una vida detrás de todo esto yo no sé si la explicación es puedo estar diciendo una estupidez lo voy a decir igual se hace cuánta plata se gastó en enero y febrero en turismo esa plata que le sobró para turismo ahora la que la adquiero yo este que vendo productos lácteos puedo estar diciendo una estupidez qué es lo que le pasa al tipo que va a comprar en siempre a vender en 125 y cuando volver está en 125 que le está pasando a esa persona digamos es el tema de la inversión de turismo yo pienso que que fue una inversión interesante ya que las economías regionales han crecido en función de todos los que decidimos hacer turismo o ir a veranear a distintos lugares de nuestro país eso es bueno porque las economías regionales los distintos pueblos que se convierten en balnearios distintos pueblos que se convierten en atractivos turísticos para que los que vivimos en buenos aires vayamos o de distintas provincias fueran la verdad que lo veo como un incentivo tremendamente interesante ahora con respecto al tema de los precios de los cambios de valores bueno eso es lo que preocupa cierto porque yo no sé si la responsabilidad de este ponérsela al gobierno si la responsabilidad ponérsela a las distintas empresas tratemos de analizar el gobierno le pongo la responsabilidad del gobierno por que hizo esto esto y esto que generó que el empresario levanta el precio que hizo el gobierno para vos bueno digamos que todo todo hace al precio no es simplemente en una galletita poner harina y poner agua no sino que también está el valor de cómo cambian los commodities este cuánto le cuesta a la empresa traer el packaging que lo va a envasar porque seguramente no lo no es que el costo del combustible es un dólar de 200 pesos para un dólar que prácticamente mucho no se movió y el dólar oficial tampoco se movió en esta puedo entender a lo mejor que el mundo tiene una inflación digo brasil digo estados unidos de un 10 12 por ciento anuales que a nosotros nos repercuta en un 1% lo cierto es que si ese 10% lo desparramamos en 12 meses entonces todos los meses un 1 de lo que aumentó todo lo difícil que se puso el mundo en commodities en comer y todo esto a través del problema de la pandemia y la guerra ahora que hace el gobierno que puede hacer el gobierno si a vos te llama mañana fernández y te dice dígame sabores que hago que le decís no yo lo que creo es que hay que evaluar años para atrás cierto y tal vez muchas de las empresas que eran netamente argentinas de familias argentinas fueron de a poco compradas por los distintos monopolios que hoy son monopolios oligopolios oligoxonios ya no sé ni cómo titular no es cierto entonces encontramos que seis o siete grupos monopólicos son los dueños de la comida de los productos de higiene personales y limpieza los argentinos ya error error de varios gobiernos de haberlos dejado crecer no es cierto porque no es bueno que se monopolice de esta forma nuestros alimentos que eran nuestros que eran de familias argentinas evidentemente hoy tenemos este seis o siete grupos que son poderosos pero poderosos de verdad cierto aún que ni los gobiernos no este sino ningún gobierno parece que pueden contra la decisión de ellos porque son los que los que ponen el precio y los que toman las decisiones entonces evidentemente ya esto no lo podemos volver para atrás porque ya están ya están y no los vamos a poder sacar pero pero sí me parece que es un momento de que el gobierno tenga que sentarse a consensuar y no a pelear este con estos distintos grupos que no son muchos y que todos se conocen y que al final de cuentas termina siendo uno solo te lo voy a tratar de rebatir si yo tengo un dólar está y estoy en uruguay o estoy en brasil voy a comprar un producto x ahora con ese dólar me cruzo a la argentina y compro la mitad es por eso por eso vienen a comprar este combustible de los paraguayos y lo venden en la ruta entonces tampoco en dólares estamos barato aunque parezca un dólar caro si vienen y entran a estar a comer y a comprar en la argentina y porque argentina porque recién todavía tienen un dólar este competitivamente inflado me parece a mí no sé si me alcanza a explicar lo que pasa que tal vez este la comida este ejemplo mire lo que ocurre con la harina ahora duplicó el valor de del precio del trigo no de la tonelada del trigo eso hizo que repercutiera dentro de lo que es la harina y todos los derivados cierto pero la realidad es que los argentinos este que trabajan de un sueldo no han acompañado todo esto si los sueldos no han acompañado también es entendible porque cada uno que tiene empleados hay que hacer un esfuerzo para pagarle cierto pero la realidad que hoy para poder nivelar la balanza entiendo yo que cualquier persona que esté trabajando debería cobrar por lo menos el 50 por ciento más del sueldo y eso haría que bueno no impacte tanto en los precios que estamos sufriendo pero la realidad es que hoy este yo tengo vecinos tengo y vivo en un barrio de clase media tengo mi negocio en un barrio de clase media donde tengo vecinos que bueno evidentemente son profesionales y cobran bien como tengo gente de laburo gente obrera este que trabajan dignamente y que están ganando 35 40 mil pesos y con eso se tienen que arreglar un grupo familiar como como hace entonces claro evidentemente todo lo que agarran todo lo que lo que lo que tocan este es caro porque no es que la alimentación pasa solamente por por el almacén de que yo tengo sino que previo a esto está la verdurería y está la carnicería y también viajar y los impuestos y este y los insumos etcétera etcétera o sea hoy las familias están complicadas siendo más que así ahora vos que peinas cana como yo no este y que hemos visto de esta y vimos la hiperinflación de alfonsín vimos este que esa era 500 por ciento anual no era 50 50 que dice tu nariz porque dicen tus colegas la asociación que representa la federación que representas que dicen que esto es un envión este producto de que va a buscar acomodarse porque esto se desmadró yo creo que yo viví la inflación de alfonsín y digamos que todo recién expresaba a mí mi experiencia comercial ya tenía algunos años pero no toda la experiencia que creo que puedo tener hoy este y tal vez esté en la primera parte de cuando empieza la hiperinflación yo entré a mi depósito y me encontré que se estaba pelando mi depósito entonces me di cuenta que la conducta de compra de mi negocio tenía que cambiar pero tenía que ir dos o tres veces al mayorista por día para poder comprar lo que estaba vendiendo dinero lo convertía en mercadería automáticamente y la verdad que más allá de ser un almacenero un comerciante digamos que la hiperinflación a muchos comerciantes no nos fue mal como algunos no pudieron entender el formato y le fue pésimo y se fundieron y digamos que esta es una etapa distinta antonio porque en aquel tiempo digamos que yo veía que la gente subía y compraba porque sabía que mañana iba a aumentar y hoy la gente sabe que mañana va a aumentar y no compra claro porque ya no les cargamos el dinero entonces capaz que lo que antes era una hiperinflación hoy estamos 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 cayendo dios quiera no en una estanflación que digamos que casualmente hoy lo hablábamos con con el secretario de la federación y hablábamos con algunos colegas que tal vez como almacenero como autoservicista uno espera el fin de semana como para hacer la la venta mayor o sea tener más caudal de gente por el encuentro de amigos por la familia que se junta y la verdad que este fin de semana fue un fin de semana de fin de mes cuando todavía estamos y estábamos el sábado en el día 19 faltando más de 10 días sin embargo como que se sintió el fin de mes entonces estas son las cosas que nos preocupan porque por otro lado también ocurre de que la mercadería aumenta tanto que nos supera en el margen que nosotros ponemos ejemplo le voy a dar el día viernes yo me quedé este si no me di cuenta me quedé sin una harina que es este leudante de paquete celeste este que yo la vendían 115 pesos al público y fui a comprar el mayorista y resulta que la pagué 125 10 pesos más de lo que yo la vendía entonces lo que le había cobrado para reponerlo digamos que bueno gracias a dios tengo un negocio que una mercadería puede amortizar la otra no es cierto pero también tenemos la preocupación de que tenemos colegas que son comercio